Hola Demon, soy Rosin y estoy aquí después de mucho tiempo haciendo videos Ya, es mi temprano todavía Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un video para Halloween Porque estamos entrando ya a Halloween Ya he quedado casi una semana y media por ahí Un poco menos Y les voy a enseñar a hacer piel falsa Así como hasta acá Que pueden ver Ya Y les voy a enseñar a hacer también sangre falsa Que desde un momento más Ya van a aprender, es muy infacil Así que Demon solamente estén con todos los materiales Y comenzamos con este tutorial Y bueno, en esta ocasión para la piel falsa Vamos a necesitar primeramente Una olla Ya que ustedes tal vez no la estén usando Porque se va a quedar toda pegada Principalmente Grenetina No sé si se puede ver el nombre Grenetina Glicerina Que dice GESA Pero es glicerina Líquida Ya Y Este Una base No importa el precio Porque es solamente para darle color A nuestra mezcla Una base de Líquida De cualquier precio Pero que sea libre de Este Aceites Así que comenzando Ah Y agua Aguaciente Nada más No importa el precio 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 Ahora una vez cuando lo colocamos en la cocina o puede ser en el barro microondas tenemos que esperar hasta que tenga una forma líquida prácticamente y ahí los granulos de la grenetina se derritan totalmente. Ya una vez que están derretidas todos los granulos de la grenetina recién podemos usar la mezcla pero no fría sino tibia para poder hacer lo que es nuestros tipos de pieles y todos esos tipos de cosas. Así que voy a ir un rato a la cocina a hacer esto de acá lo que es la cocción. Y bueno para lo que es sangre falsa necesitamos un bol ya que ahorita este es endulzado. Necesitamos este glucosa ya no se dice que se cambia la pueda apreciar que hay un glucosa. Una glucosa y estos dos colorantes vegetales alimenticios que se utilizan para hacer para colorar masas elásticas torcas y todo ese tipo de cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 terminado y lo único que vamos a hacer como esta tibio lo vamos a aplicar directo sobre nuestro piel y pues se va a pegar si vamos a sentir un poco caliente todo pero se va a pegar y ya tenemos ahí como que el efecto de la piel ya arrugada de que no duran puede hacer o nosotros lo podemos dejar ahí congelando de forma con arcilla para que esto de acá tome otro tipo de forma y le picamos la sangre encima nada más un poco ya en otros tutoriales enseñare como hacer realmente las heridas y todo ese tipo de cosas ahora la piel la pueden volver a utilizar la calientan de nuevo con agua así se les ponga dura la calientan con un poco nada más de agua y de nuevo la pueden volver a utilizar no pasa nada con ese tipo de piel y al momento de retirarlo lo pueden retirar de esta manera agarran cojan un papelito y como esta salen y ya esta bye demons así que los espero en los próximos tutoriales ya y bueno no les voy a avisar porque tengo tutorial de sorpresa bye ah bueno unos saludos para este mi hermana nicole castillo ya que este tenemos que salir si hacía en halloween vas a ver es que no salimos pues no se pero tenemos que salir en halloween ya y luego otros saludos más para médica y otros niños más que me han mandado que no no se les mando saludos no me ocurre ni todavía su nombre porque soy un cliente y bueno les mando muchos besos y muchos abrazos y todas esas cosas ahí que siempre se les suele decir ah mentira los quiero los amo mucho limón y adiós y hasta el próximo tutorial bye